hola hola a todos en esta oportunidad vamos a explicar cómo se realiza la conexión de un interruptor de una sola vía ya que en los estados se conoce como un single pole switch así que quédense para ver el vídeo voy a empezar pidiéndole disculpas a todos los amigos que me han estado pidiendo que dibuje el diagrama de el interruptor de una sola vía y que también dibuje el diagrama de un interruptor de cuatro vías pues no hay mucho tiempo y yo sé que me estaba tomando mucho tiempo en hacer estos vídeos pero bueno eso es lo que hay quizá podemos empezar este vídeo señalando que un circuito cualquier circuito eléctrico está compuesto de cuatro o bueno tiene cuatro componentes que sería la fuente de electricidad es donde de donde se inicia el circuito eléctrico los conductores eléctricos que son los que los que transportan a las cargas eléctricas después tenemos los controladores de electricidad que son los que van a controlar los circuitos en este caso el interruptor de luces caería en esta categoría y los receptores de electricidad que son los aparatos o dispositivos que hacen uso de la electricidad en este caso las luces caerían también en esta categoría en algún otro vídeo les voy a explicar más detenidamente sobre los circuitos y sus componentes no un interruptor de una sola vía o single pole switch está básicamente conformado tiene básicamente 33 terminales o tres tornillos bueno el de la tierra sólo es para la conexión del switch al sistema la tierra y dos tornillos para los cables calientes el de abajo o el que está en la parte de abajo siempre se trata de utilizar para conectar el caliente constante o el que va a estar caliente todo el tiempo y de la parte de arriba se sale para el saldría el caliente controlado que sería el cable caliente que va para la para la luz entonces vamos a ver cómo trabaja este switch cuando yo tengo apagado el switch no hay conexión entre los dos tornillos calientes ahí sí se encendió el interruptor y los dos tornillos quedan conectados al apagar al apagar el switch los dos se desconectan y al prender al encender el switch los dos tornillos que son los calientes se conectan entre sí otra vez este interruptor de una sola vía se usa cuando se controla las luces de un solo punto es decir de un solo lugar que bueno generalmente va a ser al lado de una puerta y se puede controlar una luz o varias luces eso es indiferente no pero entonces en este caso este sería el único punto desde donde se va a controlar a esta luz o si fueran varias luces también hay que decir que el cable que o el circuito que alimenta este interruptor puede venir del panel o puede venir desde otro interruptor o desde otro toma corriente en el caso de acá de los eeuu creo que en algunos otros países los tomacorrientes y los interruptores de luces están en circuitos separados para este circuito aquí ya tenemos la caja donde que va a alojar al interruptor y también tenemos la luz vamos a empezar corriendo el cable acá en los eeuu se utiliza el cable no metálico conocido como romex en este caso sería un cable 14 2 quiere decir que tiene un un cable para la fase uno para el neutral y el la tierra el cable para la tierra perdón el conductor para la tierra que no se está contando cuando decimos 14 2 el mismo tipo de cable se va a correr desde la caja donde va a estar el interruptor hasta la caja o hasta hasta la luz si es que no se está usando una una caja 14 2 para traer la electricidad hasta la caja hasta nuestra caja y de la caja para la luz también un 14 2 lo hay que recalcar que este 14 2 que alimenta la caja puede ser que venga desde el panel o también podría venir de este otro toma corriente o quizás también de este otro en este otro interruptor dependiendo cómo está cómo se hizo la instalación de ese circuito verdad ok lo primero que vamos a hacer es a realizar el cableado del de la tierra o las tierras se juntan entre entre sí y bueno si la repetimos y la caja fuera de metal también estuviera conectada a la tierra no lo propio allá arriba en la luz el conductor de la tierra se conectaría a la luz si es que la luz fuera de metálica pero en este caso es una luz de plástico por tanto no no necesita conexión a la tierra o quitamos la los conductores o la conexión que hicimos de la de la tierra sólo para que no haya mucha confusión con los conductores y vamos a pasar a hacer la conexión del el conductor neutral acuérdense que por el código el neutral siempre tiene que estar siempre tiene que conectarse directamente hasta 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 la luz es más no debe en ningún caso el neutral debería ser controlado o podría ser interrumpido no tiene que estar disponible directamente todo el tiempo ya bueno terminamos ahí la conexión del neutral hasta la luz ahora pasamos a hacer la conexión del del cable a caliente pero lo primero que hacemos desde desde el desde el conductores o el cable que alimenta la caja vamos a correr el cable de color negro hasta el tornillo de la parte de abajo si conectáramos este cable en la parte de arriba y el que va para la luz en la parte de abajo todo no haría diferencia pero generalmente esta es la manera en que se conectan se trata de poner el cable que alimenta o el caliente constante en la parte de la en el tornillo de la parte inferior o en la parte de abajo y desde la parte de arriba más bien se corre el cable que va hacia la luz sólo por una práctica que hacemos los electricistas a continuar este cable lleva para la luz hasta la parte de arriba del cual tornillo de arriba del interruptor y allá arriba en la luz lo propio el cable caliente se va a conectar hasta el tornillo de color dorado el el neutral sería conectado al al tornillo de color plateado bueno y eso es todo ahí ya está la conexión lo vamos a explicar cómo corre la electricidad el cuando una vez que se hemos energizado hemos encendido el circuito pero el interruptor está apagado la electricidad llega hasta nuestro interruptor pero no pasa de ahí porque el interruptor está apagado entonces la luz todavía no está encendida hasta que encendamos el el interruptor vamos a encender el interruptor vamos a encender el interruptor y vamos a ver que la luz se va a encender inmediatamente y ahí entonces la vemos que la corriente eléctrica está llegando ya hasta la luz porque él el interruptor está encendido y volvemos a apagar el interruptor pues el interruptor lo que hace es bueno como dice su nombre interrumpir el paso de la electricidad hacia la luz nos vemos en el próximo vídeo no se olviden suscribirse a nuestra página de facebook y también al canal de youtube electricistas y aprendices nunca dejamos de aprender a la luz y y y y y y y y